Bienvenidos al canal Venta de Fechables Online. Hoy os quiero presentar la caja de preservativos Siluete con olor a fresa en 144 unidades. Esta caja de preservativos es vendida por el grupo PAMITES, es fabricada en Tailandia y como todas las demás cajas que vende PAMITES cumplen el certificado CE0123 y la ISO 4074. También es un preservativo más largo que los preservativos normales que nos encontramos en el mercado. Es un preservativo sobre todo que huele a fresa, aunque no es rojo. Por eso lo queríamos mostrar, para no confundir. Hay gente que no quiere el color rojo, le gusta que sea transparente, viene muy lubricado y como le pasa a todos los de la familia PAMITES, tiene un largo de 200 milímetros. Vamos a comprobarlo. Da 215, que si le quitásemos el depósito, pues nos quedaría en unos 200, más o menos 5 milímetros. Lo tenéis disponible en nuestra página web, poner Siluete y seguro que lo vais a encontrar. Ahí os esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!